Música Siga recto mi capitán, no más, por ahí Dale, nena, dale Y el corazón lo sentía helado Sentía que de rato Pasaba como algo helado Que no es la piel Es como adentro Fue un nado súper difícil Duro, porque Es un nado muy largo Entonces antes de completar la primera milla Como que sentía que no llegábamos nunca a la boya Dale, nena, dale Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!